Pese a unos días de concluir la actual administración antorchista de Ocoyucan, se continúan realizando obras de impacto que repercutan en mejores condiciones para los ciudadanos de las diferentes comunidades, como la pavimentación de poco más de un kilómetro de la calle Atrixco, ubicada en la Junta Auxiliar de San Bernabé de Moxitla, con esta obra que incluye la construcción de guarniciones y banquetas para salvaguardar la integridad de los peatones, se beneficiará principalmente la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica número 137 y toda la población que diariamente hace uso de estabilidad, que se prevé que concluirá en dos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!